Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Asasis, que en la hermandad estamos aquí, en Roma, con Etzio Después de vivir las memorias de Cristina, en el episodio anterior, hoy vamos a ir con Copérnico, Nicolás Copérnico Al cual conocimos, tuvimos ahí una misión de salvarlo básicamente de la muerte Y pues no hemos tenido mucha más interacción con él Tenemos aquí una misión de Copérnico De hecho hay varias repartidas por toda Roma Vamos a ver qué nos cuenta Reparto rápido, entrega las tres carácter a los tres eruditos que quedan Vale Vamos 30 segundos solo Vale, vale, parece que no está muy lejos, pero... Vale, 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 ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí Vamos a ir Bien, me lo ocultaré Gracias Y va, 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 siguiente, siguiente, siguiente Vámonos Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Dice... no quería subir, pero vale, sube Igual Completo a lo menos de tres minutos Así que parece que no va a ser una misión muy larga Y de hecho no es ni larga ni complicada que entregar tres cartas y llevamos ya dos Conte a ser Lo haré Gracias Vale, ahora vamos, vamos, el último, el último Vale El siguiente erudito, tenemos un minuto Tenemos un minuto, tenemos un minuto, tenemos un minuto Vamos a tirar, rápidamente, rápidamente A entregarles a carta Me esperaba una misión espectacular de Copérnico Y la misión es entregar tres cartas Eh, pero no pasa nada Si hay que entregar las cartas, se entregan Vamos, 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 rápido, rápido ¿Dónde está? Voy a ir por aquí, por ejemplo Vale, está cerca, está cerca Me cuelo por esta Y hago bien porque está aquí delante Toma, es de Copérnico Gracias ¿Listo? ¿Listo? ¿Reparto rápido? Pues sí, sí, rápido, rápido Vale, y... Ojo, tenemos aquí un palomar Eh, no, no es un palomar pero Sí me vale para los asesinos Eh, vale, saltos de todos los mensajes Eh, asesinos Uh, puntito de habilidad, 8, nivel 8 ya, eh Han desbloqueado las bombas de humo Vale, a nivel 8 han desbloqueado Las bombas de humo, muy bien, eh Muy bien, armadura ya van al máximo Ah, perfecto Estamos perfectos, eh Estamos perfectos Mis asesinos están ya preparadísimos para la guerra Para cualquier guerra Vale, vamos a mirar nuevos contratos, chicos Rápidamente Y nos vamos con lo siguiente Y bueno, pues eso, que se vaya completando Están a nivel 8, ¿a nivel 8 qué? 18%, joder, tío Todavía le cuesta para hacer las de dificultad máxima A las de dificultad máxima Todavía nos olvidamos Todavía nos olvidamos Todavía nos olvidamos Todavía nos olvidamos Eh, seguimos olvidándonos Eh, vale Esta a lo mejor sí podemos hacerla 60%, perfecto Bien, con uno de nivel 6 60, vale Pues no metemos uno de nivel 7 Eh, ¿y este último? Este último no Y de aquí Pues este lo vamos a poder hacer De 3 estrellas Uno de nivel 7 lo agente Uno de nivel 6 también Y de nivel 5 casi que también Vamos a mandar uno de nivel 6 Ok Eh, y ya, pues bueno Pues podría empezar aquí a mandar Yo qué sé Nivel 3 de dificultad Aquí puedo mandar Este de nivel 5 lo voy a hacer Perfectamente Necesito para el de nivel 1 Este de nivel 1 lo voy a hacer, ¿no? 97% Pues vas a ir, vas a ir Esto de nivel 5 con los rombos ¿Qué? 24, 24% Puf, me da bien que no yo A lo mejor llegamos, ¿no? 48, 66, 84, 96 Venga, 96% se hace, se hace Listo Me he quedado sin asesinos que mandar Pero están todos por ahí subiendo de nivel Que no está mal Vale, pues vamos a hacer otra misión de Copernic Copernico, digo yo Nos hemos metido a hacer esta de Copernico Y al final ha sido poca cosa Aquí tenemos otra Es por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vamos en búsqueda de otra misión de Nicolás Copernico Y creo que ahí, pues no sé si hay una o dos más, ¿eh? Repartidas por Roma Que las haremos, las haremos también No parecen demasiado importantes Pero las haremos, las haremos, tío Por aquí, a 70 pasos San Antonio de los Portueses ¿Quién es ese? No lo sé Copernico, aquí A ver qué pasa Título honorífico Busca el urdito Entrégale la carta de Copernico Antes de que le mate los guardias Entrégale la carta en menos de un minuto ¿Más cartas? Más cartas, más cartas de Copernico A ver Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Son dos minutos Rápido, por favor, sin chocarse Por favor Por favor, sin chocarse Bien Me meto por aquí, por aquí, por la izquierda Bordeo No hay mucha gente, mucha gente, mucha gente Por favor Quítense del medio, quítense del medio 30 segundos No, nada, tiempo Quitaos, quitaos, quítense 20 segundos 20 segundos, 20 segundos No llego ¿Dónde está? Voy a tener que escalar Llego, sigo, sigo Uff Llegué Hostias ¿Qué? ¿Qué? No puede vivir uno en paz, dice Si esto es un guardia, ¿no? ¿El que lo ha montado? Guay, yo me he quedado sin asesinos, tío Si no me han dado un asesino a los míos Que en un momento estaba este muerto Venga, la máquina ¿Quién me está atacando ahora? Venga, anda No molestes ¿Se alerta de un guardia que hay allí atrás? No me tocan los huevos Sí, sí me tocan los huevos Pues lo que sube lo he perdido, ¿no? Y si no, lo asesino Venga, venga, aquí estoy esperándote ¿Quién más viene? ¿Nadie? ¿Ya está? ¿Me dejáis? Gracias Vale, pues otra misión de estas de Copérnico Otra misión de enviar cartas A este lo han matado, ¿eh? A este Por mucho que yo he llegado a tiempo Lo han matado igual Aquí hay otra Aquí hay otra Es la última Maybe Parece ser que sí Hay un montón de encargos de cortesanas también por ahí Está que sí lo de los escondites estos de Rómulo Hay un montón de cosas, ¿eh? Para hacer Hay un montón de cosas para hacer Que yo no he estado haciendo Y que voy a hacer Déjenme pasar Déjenme pasar Por aquí Viendo que las dos anteriores eran de cartas Esta o es de carta O ya es con Copérnico, de verdad Que hayamos terminado ya de Ayudar a todos sus amigos O sea, aquí es donde estuvimos con el Que tenía que pagar el ranquero A ver Por aquí arriba Me meto por aquí Uf Wow Buena hostia Me he pegado, ¿eh? Sí, sí, sí Buena hostia me he pegado Fuera, 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 fuera Fuera Deja pasar Dejadme, dejadme, dejadme Dejadme porque nos vamos a liar Aquí es Los intelectuales Busquen el nudito Y entregan la carta de Copérnico Antes de que lo maten los guardias En menos de dos minutos Suelta, suelta, suelta ¡Suelta! ¿Qué está haciendo, tío? Dejadme, 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 dejadme O el del ukelele El del ukelele Me pegaron un tiro Vale, he perdido ahí como 5 o 10 segundos Vamos a ver si llegamos Antes de que se cumplan los dos minutos Y a ver si le pegan un tiro o no Rápido, rápido, rápido Mira, mira, mira Esta calle me encanta Calle vacía, ¿eh? Sin problemas Problemas hasta que se cruzan los guardias aquí Vale, me meto por aquí por la derecha, ¿no? ¿Sí? Vale, tengo que encontrarlo Tengo que encontrarlo en este área No sé, tío, este área es muy grande No Esto no da nada Ojetivo localizado, ¿dónde? ¿Dónde? Esto es de Copérnico Aquí Gracias Vale Uf, lo hemos hecho, lo hemos hecho Vale ¿Algo más a Copérnico? Hemos entregado todas sus cartitas Hemos ayudado a todo el mundo Copérnico ¿Cómo Queda el tema? Mira, aquí hay una misión Esta Diría que no estaba antes Así que lo más probable Es que ahora sí sea una visión con Copérnico De verdad Y no tengamos que ayudar ya a ninguno de sus amigos Voy a marcarme Sí, voy a marcarme esto de aquí atrás Vamos a hacer un viajecito rápido ¿Hasta este de aquí tiene nombre esto? ¿No tiene nombre esto? No parece que tenga nombre este de aquí Bueno Más o menos me he quedado con la ubicación ¿Dónde está la entrada? Aquí Vamos a la entrada del túnel Y ahí hacemos un viajecito rápido Y directo a Copérnico Directo a... Bueno A una visión de Copérnico Si os habéis fijado En las misiones anteriores a esta última Tenía el objetivo en azul Y esta lo tenía en verde Cuando lo tenía en verde es como Vale, has terminado de verdad ¿Sabes? En azul son objetivos Secundarios Vale Déjame moverme hasta Capitolio no Rosanflor no Barracones Champiño Norte no Coliseo no 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 Oro Romano Vale Ese es ¿Qué querrá Copérnico? Pues no tengo ni idea la verdad No sé qué nos puede ofrecer Pero no es un Da Vinci No es un Da Vinci Porque Porque un Da Vinci Vuelve a ser Da Vinci En este juego Que es el que nos da Esas herramientas nuevas La hoja doble No sé el guantecito Este guapo Punto por favor Aquí detrás Veis este guantecito Este guantecito antes Ese salto que acabo de hacer No lo podía hacerlo antes A ver Por aquí Aquí está esperándonos Mira ¿Aquí no fue donde lo trajimos? Creo que sí Uf Está hundido ¿Qué pasa hombre? He entregado todas las cartas Mientras estabas fuera Pensé en la razón más probable Para estos ataques El maestro del sagrado palacio ¿Quién es? Un dominico nombrado por el papa Que se asegura de que la filosofía religiosa romana Permanezca pura Nunca le gustaron mis estudios La verdad Y menos ahora Que los templarios Son mis enemigos ¿Dónde puedo hallarle? Los cardenales suelen estar cerca de él Sigue a uno de ellos El maestro les saluda Uno a uno Tal vez tú obtengas pruebas más Concluyentes El hombre de rojo Sigue al cardenal Y descubre dónde está el hombre Que quiere matar a Copérnico El maestro del sagrado palacio No mates a nadie Mientras sigas al cardenal Vale Vamos allá Adeles, hostias Ha ascendido a Siervo Vale Ese es el de nivel 1 Que ha subido nivel 2 100% Ese es ese seguro Vale Ya tengo asesinos disponibles otra vez No sé cuáles tengo disponibles Este de nivel 1 Es uno de ellos seguro Aquí hay algo Hay una estructura guapa Aquí para remodelar Pero me da bien que no hay dinero No tengo dinero No tengo dinero Pero lo voy a generar Vale Habéis entendido el mensaje ¿No? Habéis entendido el mensaje ¿No? De poner a los 3 tíos delante de mí A cantar y hacer gilipollas Habéis entendido lo que pasa ¿No? ¿Sí? ¿Habéis entendido? Muy bien Muy bien No, eso era lo que yo pretendía Que captasen el mensaje Creo que han captado el mensaje Eh... A ver Estoy buscando ¿Dónde está lo del médico? ¿Lo del médico, tío? Aquí abajo, joder No lo he encontrado Para que no hay ninguna torre Ni nada, ¿no? No Dale Dale, dale, dale Restáurame esto Que me va a dar más dinero 11.724 cada 20 minutos Es decir, 33.000 por hora Está bastante bien Vale Eh... Vamos para abajo Buena hostia No pasa nada Y vámonos ahora sí A completar la misión Tranquilos, tranquilos Yo no he sido, yo no he sido Menos mal que no me he metido en guerra Porque la sincronización total Decía que no mata a nadie El señor no subes aquí Nada, no subes Vamos la vuelta por aquí No sé de qué está hablando ese ¿Han hablado de que han cerrado algo en el Vaticano? Mucha gente Mucha gente Muchísimo texto ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! No, no, no hay ninguna razón para esta locura Por favor, igual ya que me deje en paz Igual ya que me deje en paz Que me he equivocado ¿Dónde está el Cardenal, tío? ¡Fuera, está la otra punta, tú! Te podría haber avisado Y habría cogido un viaje rápido ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, venga, venga Que se note, que se note ahí Que se note el gym Bueno, algún día llegaremos a donde esté el Cardenal No, no estoy loco Estoy fuerte ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale, el Cardenal es ese de ahí Que no te detecten Eso que se, amigo Voy a bultarme aquí, por ejemplo Pero, ¿y el Cardenal cómo me conoce a mí? Vamos a ver, el Cardenal cómo me conoce a mí Y cómo sabe que lo estoy siguiendo Claro que me explique eso Porque a mí no me queda claro Vale, vamos a esperar Vamos a unirnos al grupito este de aquí Tranquilamente, ¿eh? Siempre sal Lo que tengo son ganas de mataros Como si queréis aquí Esa gente porque se mueve ahora, tío Eh, no, no, lo que tengo son ganas de matarlos Ya lo he dicho Señor Cardenal ¿Podría usted dejar de pararse cada dos por tres? Lo agradecería, ¿eh? También tenía algunos botichelis espacios Mi esposo no sé Agradecería, ¿eh? Dejarse de pararse cada dos segundos Para girarse, eh, y media hora, ¿sabes? Tú de normal cuando vas por la calle Te vas parando cada dos por tres A mirar por detrás si te está siguiendo a mí ¿Es habitual eso o qué? Yo no lo practico eso, eh Te voy a matar, te voy a matar Que eres pesadísimo Vete ya de aquí Aquí nos vamos a subir ya arriba Vale, ya por arriba No nos va a molestar que se gire Bueno, sí me va a molestar Sí, sí me va a molestar Porque se están parando aquí cada dos segundos Eso sí me molesta Pero bueno, por lo menos no me va a ver ¿Dónde se mete? Por aquí Por aquí que vamos nosotros también Mira lo que hay aquí Ahí está Un estandarte de la Borgia Eh, hay uno allí Creo que no debería matarlo, ¿no? Aunque sí Si mando a mis asesinos Cuento como que lo he matado yo Bueno, por si acaso no voy a matarlo Espero que no lo vea Y si me vea Pues intentaré hojar rápido Dime que ya ha llegado ¿Y qué es ese sitio? Sí, gracias Por favor, madre mía El cardenal Maestro Yuriano ¿Hay nuevas de Copérnico y los otros? Nada Esos locos Confiándole al pueblo sus teorías Apenas podemos contener al populacho así He ordenado a mis mejores guardias que los busquen Confío en que lo hagan con presteza Debo detenerles Ah, vale, vale, vale Pero ya es en otra cosa Blanco, perfecto Localiza y mata a todos los ejecutores Enviados por el maestro del sagrado palacio Para matar a los eruditos Mata a todos los ejecutores En menos de 5 minutos Vale Vamos a por allá 0 de 6 Bueno, ¿cuántos, eh? Vámonos, ¿cuántos? Voy a coger este cofre Mira, no sé si lo voy a hacer en menos de 5 minutos, pero Yo este cofre me lo llevo A ese, matadlo, por favor Ah, que ya he matado a uno de ellos Ah, que era ese al que tenía que matar Ostias Vale, vamos, vamos Eh, mis asesinos todavía no han matado a aquel ¿A qué esperan? Ahora lo creo, sí Aparece ya la flecha, así que ahora sí A ver ¿A quién tengo que matar yo de aquí? A este Hola Adiós Vamos a por el siguiente A eso lo he matado yo porque eso lo tenía a tiro Por aquí Hay guardias aquí delante Que en principio no me deberían molestar No vengas, no vengas con el ukelele este O lo que sea ¿Qué estoy haciendo? Pues subir aquí a los tejados, ¿no ves? Eh... A ver, ahí está Ah, que está huyendo Matadlo Matadlo, matadlo, por favor Matadlo Yo también voy detrás de él, pero Ya está, tío Todo yo más rápido con vosotros, asesinos Hay que mejorar, eh Hay que mejorar eso Vale, eh... ¿Cantigos? Un cofre ahí Lo voy a dejar porque todo el problema Que va a tener el cofre ¿Quién me ve? Eh... Puf Iba a mandar una, no sé si se va a notar allí Pero... Me da a mí que no Eh... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Lo digo localizado Pues yo no lo veo Ah Está aquí Vale, perfecto Vámonos Los dos muertos Perfecto Queda uno Yo creo que lo he hecho al menos de 5 minutos seguro A no ser que el último se me complique Por aquí ¿Dónde? 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 Voy a subir Tú no eres Ya sé que tú no eres Ah Eso es ahí Vale Listo Perfecto En menos de 5 minutos Completado Vale Pues... Copérnico Tú me dirás ¿En qué más quieres que te ayude? ¿Dónde está Copérnico? Pues Copérnico Está en el lugar Donde escondimos a Copérnico No se ha movido de allí Pobre hombre Lo que se me vendría bien a mí Es... Algún boquetillo, eh Algún... Túnel Algún túnel estaría bien, eh No hay ningún túnel aquí de camino Pues está lejos, tío Voy a ir tirando, pero... Baja Voy a ir tirando, pero espero encontrar algún túnel Eh... ¿Cuántos túneles, eh? ¿Cuántos túneles? ¿No? ¿No? ¿Nada? No, pero nada En el minimapa Bueno, nada Absolutamente nada Tengo un encargo de cortesana por ahí Ahí hay un edificio que se puede construir Ese se me ha cruzado como gilipollas He tirado la caja Y... No Pues no veo absolutamente nada Bueno, sí Estoy viendo uno ahora Para lo que me queda para llegar No lo voy a coger Debería Voy a tardar más en lo que cargue el viaje rápido Que... Que ir corriendo ya ¡Nicolas! Nicolás, de hecho Creo que es el viaje rápido más cerca que hay de esto Tenías razón El maestro intenta matarte No puedo permitir que ello interrumpa mis estudios Esta noche hay un eclipse Tengo que hacer una crónica del fenómeno Pero el maestro te dará caza Mejor morir en la sabiduría Que vivir en la ignorancia Su fin llegará mucho antes que el tuyo Hay que matar al maestro, ¿no? Sí Vale, sí Me la había visto venir ¿Dónde se ubica este señor? Me ponen el punto rojo desde aquí Así que entiendo que no está muy lejos, ¿no? O sí, está muy lejos ¿Dónde estás? Bueno, sí Bueno, podemos ir Podemos ir No está... No está lejísimo Podríamos calentarnos Prendiendo fuego Hola El maestro, ¿eh? El maestro que me ha tenido media hora ahí Esperándole Girándose 20 veces A ver si yo estaba siguiendo a alguien Pues ahora sí que te va a seguir a alguien, maestro Ahora sí que te va a seguir a alguien Maestro, tío, cuando pienso el maestro El maestro es el maestro de Alessandro, tío El maestro es... El maestro es leyenda El maestro es leyenda Voy por aquí Vamos Vamos por arriba Vamos 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 por aquí Vale El maestro lo tenemos Vamos a ver si no haces tanto el gilipollas Hecho Y el maestro... Murió Lo siento mucho, Crack Lo siento Una pena, ¿eh? Silenciar la verdad No hará que ésta muera El pueblo es perezoso Creerán lo que les digamos que crean He enviado a mis mejores hombres a por Copérnico Llegas demasiado tarde Hostias Que vamos a tener que salvar a Nicolás, ¿eh? Oye, seguro de la zona Bueno, primero voy a saquear Che, me van a venir a tocar los huevos Y no había ningún guardia aquí No había ni un solo guardia aquí Iban a venir a tocarme los huevos Métete Métete Bueno, espérate Me han dicho Huye de la zona Vale, tendré que salir del círculo amarillo Regresa con Copérnico Regresa con Copérnico Bueno Con Copérnico O con lo que quede de Copérnico Claro, creo que lo maten, ¿no? No sé cómo murió Nicolás Copérnico En la historia de la vida No sé cómo murió No creo que fuese asesinado, ¿no? La tía fea, ¿no? Me gusta que la gente hable, tío Habla la gente Da discursos por ahí Le dan viento al juego, ¿no? Está bien Por aquí Llegaremos hasta Nicolás Que está estudiando en el Lipser No, por aquí no subo a Nicolás Voy a tener que guardear El asesino casi ha alcanzado a Copérnico Mátalo antes de que le haga daño ¿Quién viene? Hola, por favor Asesinos ¿Pueden venir ustedes Y dejar de hacer el gilipollas Con los caballitos? Que vengan todos Que vengan todos los asesinos aquí Cuidado Me voy a defender a Copérnico Joder ¿No es maravilloso el mundo? A veces sí No te dejes llevar por los sentimientos Verás como las cosas cobran más sentido Quizá César se considera el centro de todo Pero es el quien gira en torno al centro Como todos nosotros ¿Puedes creer que el sol es seguramente el centro del universo? Y no la tierra Veo los movimientos de la luna y las estrellas Pero solo puedo observarlos Aún desconozco tanto Esta era de la razón Es el principio de un final que nunca llegaré a ver Algún día podremos influir en este mundo Explorar el poder de la voluntad humana Para dominar la luz E incluso tal vez viajar al cielo Pero No desvariemos Primero hemos de ver que el sol es nuestro centro Creo que lo que dices es posible No deberías aceptar mi palabra No hasta que tengas pruebas Pronto Buena noche, Ezio Y gracias Pues ahí está Nicolás Con sus teorías A la postre Ciertas Eh, hemos terminado Hemos terminado Hemos terminado el conflicto este de Nicolás O ver Tema copérnico Lo damos por finalizado creo yo, ¿verdad? Eh, así echando un vistazo rápido Diría que sí Diría que sí Que hemos dado por finalizado El tema de Nicolás ¿Vale? Muy bien Muy, muy bien Pues, bueno Así que podríamos dejar el episodio por aquí De hecho no vamos a dejarlo porque Quiero ver ¿A quién puedo reconstruir esto? Bueno, primero tendré que mirar si tengo dinero ¿Puedo reconstruir el acueducto? 2.600 Bueno, hay tanto que puedo reconstruirlo El acueducto lo estamos reconstruyendo pero A lo largo, eh A lo largo y ancho de Roma Son como 12 puede ser 8 No sé por qué he dicho Me he inventado los 12 Pero bueno, son 8 partes del acueducto Que hay que reconstruir Una de ellas Para un atalaya Bien la debéis conocer Si habéis estado siguiendo la serie Porque la he mencionado varias veces Y yo qué sé, tío Pues Había visto un estandarte de la Borgia Pues mira Pues vamos a intentar coger ese estandarte Que no lo había visto hasta ahora Cogemos ese estandarte Y con esto, señoras y señores Dejamos El episodio de la vida de Assassin's Creed La hermandad Nos vemos En el siguiente Chao Game over ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!